Jugar aquí, en el Camp Nou, es una experiencia al alcance de muy pocos y hacerlo, además, habiendo pasado por todas las categorías diferentes del club, es algo casi único. Nos hemos ido a Andorra a entrevistar tres exjugadores que han lucido la camiseta del Barça para saber lo que es jugar en el campo de sus sueños. ¡Gracias por ver el video! 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 de crear superioridades, y ahora con Eder lo mismo, intentamos someter al rival, tener el dominio del partido y intentar marcar nosotros la tendencia. Y también está habiendo remodelaciones del club en muchos ámbitos, ¿qué tal el escudo? ¿Te gusta? Sí, bueno, al final es una cosa distinta, actualizarse a nivel futbolístico, como te he dicho, al final en dos años y medio, tres ascensos, el club está intentando correr al mismo nivel que a nivel deportivo lo está haciendo el equipo, y no es fácil para ellos, ellos siempre nos dicen que nos ponen las cosas difíciles de seguir creciendo, porque al final crear la filosofía futbolística de venir al campo, poner espetadores en el estadio, que sea el fútbol seguido aquí en Andorra es difícil, y a nivel deportivo estamos consiguiendo que la gente se vaya sumando al carro. ¿Podríamos decir que el sueño es, año que viene, estar en segunda? Bueno, paso a paso, es decir, vamos a intentar hacer las cosas bien, nosotros decimos una cosa de centrarnos en lo que podemos controlar, es decir, ir partido a partido, vaciarnos en cada partido para intentar ganar los tres puntos, y a partir de ahí, cuando se tenga que hacer el tiralíneas de la clasificación ya lo haremos. Pues yo, para mí, la verdad que ha sido un placer, voy a tirar la última un poco puñetero, has tenido entrenadores grandísimos, ya lo acabas de decir, pero te tienes que quedar con uno, ¿con quién te quedas? Tengo, mira, aparte de Guardiola que es conocido, ya te he dicho también de Zerbi que lo tuve en Italia, me parece un entrenador increíble, y luego uno que recuerdo muchísimo, además que sabes vinculado del Barça ahora, que recuerdo con muchísimo cariño, es García Pimienta, pienso que es un entrenador muy válido, que ha demostrado que en el Barça B lo ha llevado a niveles de juego y de resultados increíbles, y es una persona que sabe bien cómo llevar un vestuario, cómo llevar un equipo e inculcar su idea de juego, que es muy importante. Y ahora sí, la última, ¿lo ves en el primer equipo? ¿Te encaja ahora Pimienta a la Yaman y para ir al primer equipo? Perfectamente, ya me encajaba hace un par de años, cuando se estuvo rumoreando que podía estar ahí, y además es una persona que conoce el vestuario, repito, tiene muy buen trato con el jugador, sabe inculcar muy bien sus ideas y para el estilo del Barça creo que era inmejorable. No es una pregunta que me pertenezca a mí, yo doy mi simple opinión, pero sí que para mí era un entrenador que podía merecer esta oportunidad y no la iba a desaprovechar. Te diré, ya para terminar, el otro día lo entrevistamos y le preguntamos, Pimí, que te llaman y vuelves, y él dijo que volvería encantado. Así que ahora ya no es decisión. La pelota está en el tejado de la puerta. Muchas gracias por estar con nosotros, espero que te lo hayas pasado bien. Muchas gracias a vosotros. Y nada, mucha suerte con lo que queda de temporada. Muchísimas gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí, esta es la primera entrevista de una serie de tres que haremos con los jugadores de la Andorra para hacer la previa de este Barça B Andorra, y no, no nos olvidamos de vosotros, tenemos un sorteo muy especial. ¿Queréis ganar una camiseta de la Andorra? Pues es muy fácil. Suscribiros a nuestro canal de YouTube, también a nuestro Twitter, y comentad en este vídeo. Lo demás ya lo sabéis, like, comentar, compartir, bueno, ya sabéis cómo funciona. Dar las gracias a la Andorra por su especialidad, y nos vemos pronto. Adiós.